Música Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Andrea de Regalos Dulces Krab. Bien, hoy os traigo un vídeo de inspiración en colaboración con la tienda materializarte.com, ¿vale? He utilizado las perlas líquidas de Cadence, ¿vale? Color púrpura, aquí tengo hechas unas cuantas, no sé si las veis, chulísimas. Son metalizadas, también he utilizado la pintura acrílica, que es multisuperficie, la color rosa bebé, ¿vale? Metalizada también. Bien, he utilizado también la colección de Pastel Good Collection, de Paper for You. Y he utilizado las pegatinas de estampería, estas cuatro que faltan, ¿vale? Que es una tetera con flores, dos mariposas y un tar. ¿Vale? Bien, también he utilizado la maderita que me enviaron y con ella he hecho un mini álbum. No sé si entra en cámara, bien, que lo veáis. La maderita la he pintado primero con chalpein blanca y arriba le he pasado la pintura de Cadence, para que se notara bien el color de la pintura, porque la madera era bastante oscurita, de esas de DM, ¿vale? Pues bien, en la portada he puesto las perlas líquidas, también de Cadence. Bueno, como os ha comentado, he utilizado las pegatinas. La tetera la he puesto en 3D con cartoncillo. He utilizado un trozo de encaje por debajo, ¿vale? Y las mariposillas, ¿vale? Luego esto es un troquelado, un cartulina. Luego las florecillas, haciendo juego con los colores de las pegatinas, que son mías. Y le he puesto aquí unas perlitas, también, muy chubby. Aquí arriba le he puesto un lacito de lentejuelas emplateado. Y bueno, y por detrás he cortado un cartón, más o menos de la misma medida, sacando los adornos de la madera, de la misma medida que esta parte, ¿vale? El cual también he pintado con chalpein blanca y luego así, como envejecido con la pintura de Cadence, la rosa bebé, metalizada, para que quedara así como desgastado, a pincel seco, ¿vale? Bien, pues es un mini en acordeón, que he atado por los dos lados con un lazo en morado, haciendo juego con las pegatinas y los papeles. Por dentro he utilizado los papeles de Paper for You. La colección Pastel Woods Collection, que es así en tonos rositas, grises, beige. Tiene una página que es un poquito malvita. Y bueno, y el mini, aquí en la contraportada, he hecho un bolsillo, con un trocito de papel, he pegado una mariposita de tela en color violeta, ¿vale? Y este es el tag de estampería, el que venía aquí. Lo he pegado en cartulina blanca y lo he recortado, porque estos son autoadhesivos. Si bien son duritos, pero son autoadhesivos. Entonces, como venía con pegamento por detrás, pues lo he pegado a una cartulina. Para ponerlo aquí en el bolsillito. Y bueno, las páginas no las he decorado mucho. He puesto de fondo, he jugado con los colores de los papeles. Y he ido combinándolos. Y bueno, y he troquelado con un troquel mío, marquitos, los cuales están todos pegados en relieve, para pegar aquí la foto, ¿vale? Luego se puede decorar este, las esquinitas con, con más de, de las perlas líquidas, de Cadence, que por eso me hice varias, para ir pegando una o dos en cada página. ¿Vale? Pues así. Fondo, fondo celestito, con el marquito en rosa, fondo beige, he ido también los marquitos, los he troquelado del lado que vienen los papeles con los dibujos. Porque por un lado, viene la madera lisa de la colección, por un lado viene la madera lisa, y por el otro lado, pues son papeles a doble cara, vienen con motivos en blanco. ¿Vale? Pues las páginas las he forrado con la madera lisa, y los marquitos con los motivos en blanco. Así. Y si abrimos de este lado, tenemos así, así, o sea que es un mini, y un mini zigzag. ¿Veis? Y por este lado, quedaría así. No sé si entra todo en cámara. Cupi, ¿verdad? Bien. Y con los lacitos, un nudito, porque de este lacito malvita me quedaba muy poquito, y no me daba para hacer este lazo. Pero con los nuditos queda Cupi también. Y así. Y así. Pues bien, este sería mi primer proyecto en colaboración con materializarte.com. ¿Vale? Os dejaré en la cajita de información, el enlace a la tienda, a su Instagram, y comentaros, que en el vídeo del haul, de la cajita, se me pasó, comentaros que, si compráis, en la tienda materializarte.com, y ponéis el código, regalos, dulces, scrap, todo junto, con mayúscula, tenéis un 10% de descuento en la compra que hagáis. ¿Vale? Bien. Pues, dicho esto, espero que, que os haya gustado, que sirva de inspiración, para un regalito, o así. La verdad que queda muy cookie. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Un beso muy grande a todos. Muchísimas gracias a la tienda materializarte.com por haber confiado en mí. Y bueno, espero que les haya gustado mi primer proyecto en colaboración con vosotros. Un beso muy grande, y gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!